¡Muy buenas pequeños constructores! Yo soy Kornar y hoy estamos en SurbiMods. Hoy vamos a seguir dándole cañita al Soundcraft. Y la verdad es que se me ha ocurrido una cosa. Estaba buscando aquí una cosa para hacer papel. Y vi, pues, he visto esto, ¿no? Todos los tesoros, bueno, las bolsas del tesoro de Soundcraft que tengo, que tenía acumuladas yo para esta ocasión. Entonces, hay una... Lo que he estado haciendo fuera de cámara, ¿vale? Antes de ponerme a grabar y tal, ha sido irme a la Deep Dark, ¿vale? Con el Soundmometer, con el Soundmometer, y ir buscando nodos y así consiguiendo puntos para los típicos, los aspectos básicos, ¿no? Que son, pues, eso, el Lordo, Perditio, lo del fuego, la tierra, etcétera, etcétera. Si le doy aquí, ¿veis? Tengo todas estas pociones. Y aquí tengo esto. Debería buscarme un cofrecito. Voy abajo a por un cofre de diamante, ¿vale? Vale, ¿uno o dos? Yo creo que dos, por si acaso, ¿vale? A ver si lo podemos hacer rápidamente. No sé si tengo hechos ya aquí. Diamond. Diamond. No, no tengo hecho el cofre de diamante. Vale, pues nada, hay que hacerlo en plan... Churmano. Vale, tengo de oro. Y el de oro se hacía... Vale, vale, entonces lo puedo hacer. A ver, espera, es que hay un poquito de lag hoy. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, no sé si es lag del servidor o gráfico. El caso es que hay un poquitín. Entonces vamos a coger uno y dos y tres. Por si acaso voy a coger tres, ¿vale? Porque lo que pasa con los tesoros, las bolsas estas del tesoro del Soundcraft, es que dan muchos objetos, mucha caca. ¿Vale? Realmente dan... Pues eso, dan mucha caca. Entonces voy a poner los cofres, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y ahora voy a ir abriendo esto, ¿vale? Y aquí... Y fijaos, ya tengo un montón de cosas de estas. Lo que voy buscando es esto, el fragmento de conocimiento, el Knowledge Fragment. Entonces, se han caído cosas... Vale. Lo que voy haciendo es que voy metiendo las pociones en este cacharro. Y lo demás, pues, lo voy abriendo. Mirad, ¿veis? ¿Veis? Ahí va... Ya se va soltando ahí un montón de caca. Entonces, esto lo pongo aquí, esto por aquí. Como digo, las pociones las voy, pues eso, metiendo en este sitio. Esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Fijaos, un casco de esto. Esto me ha dado Crusher Dark Gem. En fin, dan mucha caca. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Voy a abrir todas estas. ¿Y veis? Ya se me ha llenado el inventario. ¡Ah! Ahí están todas esas cosas. Entonces, a ver. Le doy aquí el botón derecho. ¿Se abre o no? Ahora se abre. Voy, ¿veis? Voy cogiendo cosas. Y todas las pociones las voy metiendo aquí. A ver ahora. Y, como veis, lo que va sobrando. ¿Veis? Las moneditas las voy poniendo aquí. Esto, por ejemplo, aquí. Ya ves tú, ¿no? Pantalones e historias chungas. Que realmente, pues, no me sirven para nada. Pero bueno. Lo interesante es esto. El fragmento de conocimiento. Así que cuanto más cojamos, pues, más mejor. Esto lo pongo aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Las moneditas estas. Las meto. ¡Eh! Ahora, aquí. Y otro. ¿Veis? Voy dándole aquí. Creo que es que hay un... No, creo que hay bastante lag. No, de hecho sí hay bastante lag. ¿Veis? Yo, eso se van... Vale, con esto yo creo que otro poco suficiente. Vamos poniendo aquí poción, poción. Es el libro. Otra poti. Otra poti por aquí. Y, de hecho, la enderpearl y esto lo voy a meter aquí. Esto también, esto también, esto también. No me está dando muchos fragmentos de conocimiento realmente. Me esperaba que me fuera a dar más. Pero... Yo qué sé. Menos de una piedra. Estos son potillas de encantamiento que ahora me las tiraré. Para que me dé un... Bueno, no me va a dar tampoco mucho, pero... Menos de una piedra, ¿no? A ver, ponemos esto por aquí. La poción de water... No sé lo que era. Poción de water... No sé qué. Vale. Esto y... Esto me lo pongo aquí. Vale. Pues me lo tiro. Yo qué sé. Pues, como os digo. Menos de una piedra, ¿no? Esto aquí, 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 aquí... Y... Creo que ya está, ¿no? De lo que puedo meter en este sitio. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Lo he metido aquí. Vale. Vamos a ver. Esta 16. Vale. Perfecto. A ver qué me ha dado. Venga, ábrete. Es que veis lo que os digo. Hay un poquitín de lag. Ahí lo tenemos. Vale. Hay un poquitín de lag. No me ha dado pociones. Me ha dado un montón de cosas de estas. Lo único que me ha dado es la botella esta de encantamiento. O chungalos. Ah, sí que sí. Me ha dado así. Sí que me ha dado así. Splash Potion o no sé qué. Y abro esto y meto... ¿Veis? Meto esto aquí. Y esto. Y como os digo. Muy poquitos fragmentos de conocimiento. Muy, muy poquitos. Esto sí ya es otra cosa. De hecho, las voy a abrir todas. Ahí, a tope. Patón. A cholón. Ya está, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? Garmon Boncia. Pain and Sorrow. Ni puñetera idea. Sorry, pero no tengo ni idea de lo que es. Pero va a meterse aquí. Los libros... Los libros no sé muy bien si meterlos o no. Realmente. Los voy a... Vale. Primero las pociones aquí. Las voy a ir metiendo en esto. El Garmon Zondia ese de las narices. Se puede ir por ahí. Madre mía. Pues sí que da cosas esto, tío. Buf. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Aquí hay una hacha encantada. Esto, esto, esto. Este casco. Esto. Los anillos. La pechera. ¿Qué más? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Ahora poción. 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 Ahí hay unas botas. Un tal y un cual. Las moneditas. Madre mía. Madre mía. Más monedas. Más monedas. Más monedas. Esto. 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 Joder. Hay muertos. No sé eso. Fijaos. Fijaos. Y esta botica. Esto para acá. Moneditas. 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 Una espada. Esto. Uy. Esto sí es bueno. Esto sí es bueno. Esto lo voy a poner aquí abajo. Más moneditas. Eso nos va a venir bastante bien. Uy. Vale. Ya está todo. Ya está todo. Ahora simplemente. Meto estas pociones. Que quedan aquí. Para vaciarme el inventario. Un poquitín. Las moneditas. Aquí. Con las monedas estas. Después. Si las fundimos. Vale. Bueno. Perdón. Aparte de que. Yo no sé por qué. Se ordena esto automáticamente. Dándole. Con el botón central del ratón. Vale. A ver si se. Se hace automáticamente. Esto lo voy a poner aquí. Ya que estamos. Mira. Veis. Le doy. Pum. Lo que pasa es que mi ratón. Está fallándome un poquito. Últimamente. El botón central. Entonces tengo que apretarlo fuerte. Por eso a veces. Me quedo en plan. Como si me quedara pillado. Porque estoy intentando darle. Pero tengo que apretar fuerte. Bien. Ahora. Cogemos los fragmentos de conocimiento. Y simplemente le damos clic derecho. ¿Veis? Y veis abajo a la derecha. En la pantalla. Pone. Ha ganado uno. De. Pues de Perditor de Acqua. Y después dos. De Ignis Terra. Y el otro que no me acuerdo cuál era. Vale. Entonces le vamos dando aquí. ¿Veis? Y con esto. Pues lo que estamos haciendo. Es conseguir más. A. Más. ¿Cómo se llama esto? Más aspectos. Aspectos. ¿Vale? Así que venimos aquí arriba. No. Perdón. Aquí arriba. Y yo creo que aquí tenía también otro. ¿Dónde está? Aquí. Este cofresito. Aquí tenemos. Pues solamente tenemos 10 de estos. Y 13 de estos. Podemos hacerlo. Podemos hacer un sistema. Entre comillas. Para que me saque los. Los. Un common. Tres. Sur. Y todo esto. Y que me los meta. Pues. Pues eso. En el. En este cacharro. Y. Creo que. Si mi memoria no me falla. Que aquí en el. En el. Tenía. En la granja de. De Wither. Que tenemos. Yo no me acuerdo. Si también sacamos. De aquí. Pues eso. Los. Los. Un common. Un de estos y tal. No. No lo sacamos. Aquí hay gente. Que ha puesto estos cofres. No lo sacamos. Pero lo podemos hacer. Que lo saquen. Realmente. Podríamos hacerlos. No sé. No sé. Creo que lo voy a dejar así. Tal y como está. Vale. Vámonos aquí. Voy a abrir estos saquitos. Que nos quedan. Y vamos a. A. Ahora. Vale. Y como os digo. Ya vamos a. A ponernos a investigar. Un par de cosillas del Soundcrack. Que por lo menos. Las primeras investigaciones. Las quiero hacer. En cámara. Ya os dije. Que lo iba a hacer. Lo máximo posible. En cámara. Esta vez el Soundcrack. Mira. Cuatro. Cuatro fragmentos de conocimiento. Uy. Y una manzanita. Ahí. De esa. Que me la guardo también. Aquí ponemos las moneditas. Los anillos. ¿Veis? Nos da un montón de cosas. De anillos. Y cosas de estas. Aquí más monedas. El resto. Esta es una manzana de. ¿Esta es la de Noche? Creo que esta es la de Noche. Creo que esta es la manzana de Noche. No estoy muy seguro. Pero creo que sí. ¿Veis? Bueno. Ahí. Ahora se ha tardado un poquito. Pero ¿veis? Ya me da todos los aspectos. Eso. Vámonos para abajo. Y ahora tenemos. Como os digo. Que investigar. Para investigar. Necesitamos. Papel. Entonces. Voy a coger Sugar Cane. Sugar Cane. Voy a coger una. Voy a comprar unas poquitas. ¿Vale? Y. Con esto. ¿Dónde tengo yo mi tarjeta de crédito? Aquí. Tarjeta de crédito. Qué. Magnífica es. Le damos aquí. Y le damos aquí. Y me hace. Una. Dos. Y con esto es suficiente. Con tres stack. ¿Vale? Para que me dé pues. Tres stack. Es un stack de papel. ¿No? Yo creo que es suficiente. De momento. Con un stack. Ahí. Ábrete por favor. Sí. Aquí. Y que me dé. Vea. Ah no. No. Me da para. Vale. Perfecto. Pues esta también. Ya está. Tenemos más que de sobra. Eso. Por ahí. La tarjeta me la meto. In the. In the back. Y. Esto por acá. Y esto por acá. Vale. Bien. Ahora. ¿Cómo se hacen? Perdón. ¿Cómo se hacen las. Las. Investigaciones. Pues tenemos que coger. Esto. Ponerlo aquí. No me acuerdo si era. Creo que sí. Necesitamos esto al principio. Pero bueno. Cogemos el. El. Zambonomicón. Lo abrimos. Y decimos. ¿Qué quiero investigar yo? Pues me gustaría. Por ejemplo. Investigar de primeras. Esto. Vale. Entonces le doy clic. Y dice. Se ha añadido una nota de investigación. A tu inventario. Ya tengo esa nota. Ahora me gustaría. Esta también. Vale. Pum. Ahí la tenemos. Se me ha añadido. Esa nota de investigación. Me gustaría. Esto. Y me gustaría. El. Este también. Vale. Estas cuatro. En principio. Están. Una que es muy típica. Es esta. Y otra. De artificio. Y las gafitas. Y. Mirad. Esta. Hay algunas investigaciones. Veis. Que nos sale como ejemplo. Esta. Vale. Si le damos aquí. Nos descuenta directamente. Los tres aspectos. De lo de las. De lo de la. La varita. Que es pre incantatio. Y la tela. Que no me acuerdo como se llama. Le damos directamente. Y no nos va a añadir. Nota de investigación. Sino. Que nos lo pone directamente. Le damos aquí. Pum. Veis. Y ya sale. Research complete. Enchanted Fabric. Con lo cual. Pues. Pues. Nos ahorramos el puzzlecito. Que va a venir también. Very good. El hungry chest. Lo mismo. Vale. Y. De aquí tenemos esto. El thawmic thinkers. De aquí de momento. No nos interesa nada. Del apócrifa. Tampoco nos interesa nada. Thawmic esotérica. Tampoco. De aquí si nos van a interesar esto. Vale. No este no es. Ay no tenemos el. Bueno no lo sé. No lo sé. Por si acaso. Vamos a ponernos ahora. Fijaos. Ahora lo que tengo que hacer es. Pongo mi juego de investigación. Aquí. Y pongo por ejemplo. Estas son las gafas de revelación. El research expertise. Y se nos abre esto. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar. Para que estén estas tres cosas conectadas. Si os fijáis aquí. Ostras. Ya no me acuerdo como se hacía el mind memory. Y el búho. Es que esto no te lo ponía. ¿No era con el control? No. Necesitamos hacerlo más. Mejor. Uff. ¿Cómo se hacía el búho? El búho se queda con el cerebro. Dejadme un momento. Voy a hacer un. Un momento de investigación. Bueno. Lo voy a hacer aquí en cámara. Total. Si es un segundo solo. Aspec. 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 List. Ahí estás. Aspec list. Y lo tenemos de aquí. Del Soundcraft. Vale. Entonces. El búho. Es. ¿Cómo se hacía el búho? El búho se hace. Madre mía. Se me ha. Esto creo que es expandir aquí. No. Expandir. La estoy liando un poco. Perdonadme. 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 Esto es tier 3. ¿No? Tier 3 o tier 4. Tier 4. Vale. Es tier 4. Vale. El búho es con air y el fantasmita. Y esto es con espíritu. Y el fantasmita. Pues mirad. Air. Y. Esto se hace así. ¿Vale? Motus. Y aquí pongo air. ¿Vale? Pongo air aquí. ¿Vale? Entonces. El. El. Fantasmita. ¿Cómo se hace el fantasmita? El fantasmita. Lo pongo aquí. Y lo pongo. Aquí. ¿Vale? Ahora. Si pongo. Ah. Espera. 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 Lo puedo hacer mejor. Este lo quito. A ver. Perdón. Ahí está. Vale. Es que da un poquito de fallo. Este. Puedo poner aquí el fuego. ¿Vale? Y de hecho aquí puedo poner el aire realmente. Es mucho más fácil. ¿Vale? Aquí aire. Lo estoy poniendo al revés. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Corner. Eres fabuloso. Así. Perdonad. Y así. ¿Vale? Ahora. Lux. Es así. ¿Veis? Y se va uniendo. Veis aquí esta línea así. La Lux. Es una unión entre fuego y esto de aquí. Y el aire. Con lo cual se puede interconectar. Y aquí. Pues simplemente podría poner otro de Motus. ¿Vale? O lo que vamos a poner otro de Motus aquí. Cualquier cosa que tenga aire. ¿Vale? Se va a unir. Y me ha dado la investigación esta. Ahora si yo me vengo aquí. La cojo. Le doy clic derecho. Y veis. Research Complete. Y si me vengo aquí ahora. ¿Veis? Esta ya se me ha desbloqueado. Y se me ha puesto esta. Que es la maestría. Y otra cosa. ¿Vale? Que se llama la Deconstrucción Table. Si pincho aquí. Me dice que. Cuando quito un aspecto. Que he puesto en el puzzlecito. Hay un 25% de posibilidades. De que no pierda ese punto. ¿Vale? Y aparte. Eso es lo que yo digo. Puedes ver los aspectos que se necesitan para combinar. ¿Vale? El siguiente aspecto. Entonces si yo vengo aquí. A ver. La mesa. Que se abra la interfaz. Ahí la tenemos. Esta cual es. Advanced Node Tapping. No. Voy a hacer. Venga. Sí. Este mismo. ¿Vale? Bueno. Este no. Este es más complicado. Además me falta un aspecto aquí. El Gold Cap 1. ¿Vale? Mirad. Necesitamos. Esto de aquí. Que es Fabrico. Este que es Metalum. Y este que es Lucrum. Me parece. Lucrum. ¿Vale? Vale. Pongo el ratón encima. Y ahora me dice de qué aspectos está formado. Y está con los hombrecitos que es este. Humanus. Y con este de aquí. El Metalum. Pues con este. Y el Fabrico. Con este. Metalum. Tiene. Está formado por el. Tierra y el cristal. Y yo sé que el cristal es tierra y hordo. ¿Veis? Y si me vengo aquí. O sea que aquí podemos unir este con este. Porque tienen en común el hordo. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí. Este aquí. ¿Veis? Se une. Pongo este aquí. Y pongo otro hordo aquí. Y pongo un cristalito aquí. Siempre usad. Intentad usar en común. Aspectos que tengan al final. Hordo. Terra. Por ejemplo. Si tenéis cualquier cosa. Que se puede descomponer. Con el tema del cristalito. Usad el cristalito. Porque el cristal tiene. Terra. Que hay. Pero infinito. Y hordo. Que también hay mucho. ¿Vale? Ahora tenemos el de Lucrum. Que este es un poquito más complicado. El de Lucrum. Perdón. Eso es. El de Lucrum. ¿Vale? Es con el. Humanus. Y el. Fames. Como el Humanus. Son bestia. Y el cerebro. Que son bastante complejos. Pues nos vamos directamente. A la rama de Fames. Que es más fácil. Porque. Fames. Usamos el. Nos vamos al. Circulito este. Que me acuerdo que era Bacchus. Y el Bacchus. Veis. Es Ayr. Hiperdite. O sea que es muy fácil. ¿Vale? Entonces. Fijaos. Nos vamos aquí. Ponemos el circulito. Vamos a poner. Aquí abajo. ¿Vale? El circulito ahora. Ponemos. ¿Dónde está Ayr? Aquí. ¿Vale? Está unido. Espera. Madre mierda. Me hace falta primero el. Ah. Capuzo. Vale. Ahora sí. Este por aquí. El circulito por aquí. Lo he puesto. Pero no sé por qué no sé. Ahora. Es que veis. Hay un poquito de lag. Ahora pongo. Mirad. Puedo poner. Aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo por este lado. Aquí perdito. De manera que se unen estos tres. Y ahora. Estos dos. ¿Vale? Porque permutatio. Es perdito. Y ordo. Lo pongo aquí. Boom. Y ya tengo esta investigación nueva. Ahora quiero el. El de Greadwood. La varita. ¿Vale? Porque nos vamos a hacer una varita más y mejor. Esto. Pues lo mismo. Potencia. Y no sé cuánto. Vamos a tirar por la parte de potencia. Porque potencia es. No me acuerdo. Es algo. Y fuego. Fuego. Y ordo. ¿Vale? Entonces. Si yo pongo aquí. Ordo. ¿Veis? Bueno. Cuando salga. Se unirá. ¿Sale? ¿O no sale? Ahí. Y se une. Y. Como habéis dicho. Esto es fabrico. Que también es. Entonces. Aquí voy a ponerle otro de ordo. Aquí. Y como os he dicho. Para unir estos dos. Porque esto no se une. Porque son iguales. Tiene que haber un nexo de unión. Con lo cual vamos a usar otra vez. El cristalito. Que va estupendamente. ¿Veis? La línea ya está unida. Y ahora. Unirla. Con el arbolito. El arbolito. ¿Vale? Es air. Y la planta. Con lo cual ponemos. Aquí air. Y ahora. Air. Y ordo. Se une con el motus. Y boom. Ya tenemos otra más. Vamos a poner esto de aquí. Vamos a hacer uno. Y otro. ¿Veis? Y ahora vengo por acá. Y. Se me sale. Que aquí he descubierto. Tanto esto. Que se hace. En la mesa arcana. ¿Vale? En la mesa arcana. Ponemos. Dot. Great wood log. Y nos da. El great wood rod. Que. Lo que nos hace. Es que en vez de almacenar. 25 debits de cada tipo. Armacenamos 50. Con lo cual esto nos va a venir. Very very good. Y la otra parte que hemos investigado. Es esta. Que. Se hace con esto. Pero que nos dice que. No tenemos penalización al crafte árbol. Fijaos aquí. Tenemos. Bueno. Nos dice la capacidad de 25. Pero esto es muy chungo. O sea. Esto es chunguísimo. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Aquí. Vamos a coger ahora. Unos poquitos de nuggets. A ver. Si cogemos aquí. Gold. Vale. Tenemos unos cuantos. Sí. Tenemos unos cuantos. O sea. Que vamos a hacer. Uno. Y dos. No. Los tenemos que coger. Y hacerlo. Es verdad. Lo acabo de decir. Además. En el cacharro este. Y. Great. Woodlock. Uno y dos. Perfecto. Nos venimos aquí. Y hacemos. Uno y dos. Y no tengo bis. Ah. Porque la tengo vacía. La varita. Very very sneaky. Vale. Pues vamos a llenar la varita. Para eso. Uff. El advance no de tapping. Bueno. Vamos a jugárnosla. ¿Vale? Realmente no la vamos a jugar. Voy a venir con el. Con este de aquí. Y. Ahora sí. Necesitamos. Pues jugárnosla. Porque no tengo. La facilidad de hacer los nodos. Es decir. No tengo la mejora. Para los nodos. Aquí había uno. Que este es de. Tiene 16. 26. Vamos a darle un poquitín. Espero no cargármelo. Ahí. Si veis arriba. A la derecha. Ah. Perdón. Arriba a la izquierda. Nos dice que es lo que tenemos. 8. 20. 17. Vale. Podemos darle un poquitín más. Aquí. O si no. Nos podemos venir. Como digo. A la dimensión oscura. Y. Darle caña allí. Vale. Vamos a. A ver. Espérate. No sé si le estoy dando con esto. Con la mano vacía. Vale. Sí. Os digo. Tiene un poquito de lag. Tiene un poquito de lag. El server. Y. Es posible que se haya quedado un pelín. Pues eso. Mirad. Aquí lo que pasa es que me tengo que quitar el casco. Pero. ¿Usted qué hace? ¿Qué intenta usted? Vale. Aquí tenemos este nodo. Vamos a coger. Eh. ¿Qué ha pasado? What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y mi varita? ¿Mi varita? ¿Mi varita? ¿Dónde está mi varita? ¿Dónde está mi varita, loco? En serio. ¿Dónde está la varita? La tenía puesta en la mano. ¿He perdido mi varita? ¿Qué ha pasado? ¿La he tirado? What is going on? ¿Me la ha quitado? No. Ah. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿En serio? No. No. No sé qué ha pasado. Vale. Voy a tener que hacerme otra. What? 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 ¿Y aquí hay tomate? Vale. Pues voy a hacer una cosa. Voy a hacerme la varita. Es que no sé, tío. Quería hacerme la varita de oro. Por lo menos en este episodio. No. Esto. 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 Esto en serio, eh. Esto es de chiste. Esto es de chiste. Mira dónde me aparece. Esto es de chiste. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso, juego? ¿Por qué me haces eso, Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto así en plan colega, ¿sabes? ¿Por qué me haces eso? Vamos para el mundo este otra vez. No tengo yo... A ver, un momentito. No tengo yo aquí hecho un waypoint. ¿Por qué me haces eso? Eh... No. No. ¿Tengo enderpearls? No. No. Vale. Pues te doy lo mismo. Bueno, el caso. Vamos a ver. Voy a ponerme... Esto me lo quito. Y así vemos mucho mejor... Mira, aquí tengo uno. Aquí era... Este era el... A ver, ¿esto qué tiene? Ah, mira, no lo había investigado porque me había ido para el otro lado Vale, pues cogemos ¿Veis? Se va llenando el de terra Perfecto, ahora me vengo a otro nodo Lo malo es que no tengo yo No tengo antorchas Me he venido sin antorchas porque soy así Especial A ver Date quieto Date quieto Vale, tengo antorchas aquí Hombre, puedo usar las lámparas Estas, ¿sabes? Algunas malas Cojo y hago así Y la pongo y ya está Pero no sé yo si va a ser Muy buena idea Date quieto Date quieto Zape Vale, allí veo otro nodo Venga, estate quieto Hombre, copón Este es de perdito Vale, perdito me sirve Lo lleno entero Vamos Lo malo es que está Allí veo otro nodo Aquí a lo lejos, ¿no? Parece ser Sí, este es un nodo ¿Veis? Que brillan Puntitos luminosos que brillan Y este tiene Terra y Ordo Nada, esto no me sirve Este no me sirve Necesito another one Allí veo otro ¿Veis? Que van brillando Que es que Por eso se ven muy fácil Uy, este es bueno, este es bueno Este no, no es bueno No es bueno No es bueno porque no me da nada De lo que yo necesito Aquí hay otro Eh, eh Tadate Tadate quieto Ya está, ya está, ya está Relax, relax The racks Vale, a ver Este está aquí Este me va a dar agua Y fuego Este me lo llevo entero Íntegro For me Come to me Y necesito el de AER AER Y ya con eso Pues tendría Este casi lo he agotado Vámonos De aquí Necesitaría eso Uno de AER ¿Vale? Allí veo una estructura De esas Que no me sirve para nada Vamos a ver Este resplandor Es de un nodo Me parece, ¿no? El de aquí abajo Ah, pues no Pues no No hay nodo por aquí Vale, vamos a seguir Un poquitín más Este capítulo al final Se me va a alargar un montón Ya veréis Bueno, ya veréis No, lo estáis viendo ya Creo que hay Aquí hay un nodo A ver Este va a ser de Nada que me sirva Bien Bueno Relleno la varita un poquito Nada Tadate quieto tú Mira Me ha desbloqueado un sombrero Vale, vamos a ver Otro Another nodo Necesitamos Un par de nodos Por lo menos Bueno, uno Con que vaya Uno con AER Me conformo Más que de sobra Vale, bastante molesto esto Pero es que no A ver Venga, vamos Aquí Este que tiene Perfecto Perfecto Ya este tiene Ahí está AER Que me lo llene Hasta el tope Uh, si Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es nice Vale, y ya tengo suficiente Con esto me piro para casa Después cuando tengamos más recursos Vale, por decirlo de alguna manera En el Soundcraft Lo que haremos será Coger nuestros propios nodos Vale Cogeremos nuestros propios nodos Y pues ya será bastante Bastante mejor De hecho Y me tengo que hacer una armadura Esta Exactamente igual que esta Pero sin O simplemente un casco Sin visión nocturna Para así poder verlo Mejor en el En el En esa dimensión Vale, ahora Pongo la varita Aquí ¿Veis? Pum Y hago primero los caps Tengo, ¿Veis? Tengo este Y tengo este Y Pongo así Y tengo este Ahora pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y necesito También para formarla Pues nueve Con nueve De esto Fijaos que En la varita esta Vale, pone capacidad 25 Y pone 110% Del AVG Es averaje En plan de la media Del coste de Vis ¿Vale? O sea que Me da un 10% Es más caro de lo normal Entonces cuando yo coja esta ¿Vale? Esta la pongo aquí La cambio Y me dice capacidad 50 Y después me pondrá Que es un 100% Del gasto Después hay otras varitas Que son más Más baratas ¿Vale? Así que esta de momento Lo voy a dejar Voy a dejarla aquí ¿Vale? Por esto Y esta varita Que tengo yo ahora Pues perdón Esto lo dejo aquí Y esta varita Pues tendremos que hacer lo mismo ¿Vale? Tendremos que ir A distintos nodos Y ir cargándola ¿Vale? Pero eso lo voy a hacer Fuera de cámara Y ya para el siguiente episodio Como os digo Que seguramente será el directo Lo que haremos Pues será darle un poco Más de caña Y como os digo Quiero investigar esto Esto lo haré Fuera de cámara Ya os he enseñado Cómo se Cómo se hace más o menos Los puzzles Así que estos Los haré yo Fuera de cámara Haré unos cuantos más Y para el siguiente Quiero hacer La mesa de infusión ¿Vale? La infusión table Que de momento No está ni el crafteo Todavía por aquí Así que estaré investigando Hasta que salga eso Hasta que salga el crafteo Esto lo voy a hacer Y esto también Bueno Se no puede Pero bueno Lo voy a ir Como os digo Haciendo ¿Vale? Para desbloquearlo Y en el siguiente episodio O directo Ya tenerlo hecho ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Por lo menos Que os hayáis Que hayáis aprendido Cómo se usa el Soundcraft O por lo menos El principio ¿Vale? Y bueno Si ya os ha gustado Pues ya sabéis Dadle un like Que siempre ayuda Comentad lo que consideréis Abierto en los comentarios Que para eso están Como siempre Nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!